Hola amigos como estan? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video, video informativo de PES 2021 Así es, tenemos noticias de PES 2021 que tiene que ver con el nuevo DLC 2.0 que va a llegar este mes Así es, este mes llegara este nuevo paquete de datos y ademas tenemos parte de la informacion del contenido de este DLC Para eso amigos les dejo el link de la pagina oficial de PES 2021 en el primer comentario fijado Para que ustedes vayan a corroborar esta informacion, lo vean, lo lean y me dejen sus opiniones aqui en caja de comentarios Que es muy muy importante, bueno para eso tenemos que entrar a la pagina oficial de PES 2021 Y nos vamos a ir prácticamente por aca donde dice licencias y por aca abajo, aca, aca muy importante Esto de aca amigos, esto de aca que nos estan diciendo que las ligas, ahorita les voy a decir que ligas se van a actualizar en la temporada 2020-2021 Llegaran en, bueno las ligas que se van a mencionar a continuacion van a llegar a traves de un paquete de datos Cuyo lanzamiento esta programado para el 22 de octubre Amigos, DLC 2.0 estará disponible el 22 de octubre No antes, no después, oficialmente el DLC 2.0 llegara este mes, el dia 22 Y que va a tener, osea que es lo que vamos a tener en este DLC Bueno como les dije, se van a actualizar algunas ligas a la temporada 2020-2021 Como lo es la serie A italiana, la primera y segunda división de Italia ¿Por qué? Porque si ustedes no han notado, o lo han notado, en la liga italiana, la primera división Algunos equipos no tienen los kits de esta temporada Y pues con este DLC que llega el 22, van a meter los kits nuevos Y me imagino van a meter caras nuevas, formaciones Y me imagino que los traspasos también ahí se van a mejorar Así que pues se viene la serie A en la actualización 2.0 En la temporada, que va a ser la temporada 2020-2021 También la liga de Suiza, la liga belga, la Super League Esa no me acuerdo cual es, no sé si es la liga turca creo Déjenme el comentario en caja de comentarios por favor Y muy importante, la liga española en la primera y segunda división ¿Por qué? Porque muchos han comentado que no están algunos equipos de la liga española Que han ascendido a primera división y también a segunda división de España Esto va a llegar en este paquete 2.0 Que llega el 22 de octubre Así que se va a mejorar, se va a arreglar a la temporada 2020-2021 La liga española y la segunda división de España También creo que acá se va a mejorar la cuestión de traspasos Por ejemplo, muchos me han comentado Y yo también he visto que Luis Suárez no ha pasado al Atleti de Madrid Atleti de Madrid pues Y pues creo que con esto Con esto se va a mejorar esa situación de los traspasos Inclusive creo que van a quitar pues algunos tatuajes O si no es que todos los tatuajes de Luis Suárez Y de otros jugadores más que han dejado el Barcelona Y otros equipos que son partners Y me parece que pues obviamente van a mejorar Pues algunas caras de jugadores Van a meter me imagino algunos kits de otras ligas Y pues también botas Que ha sacado Nike, Puma y Adidas En los últimos, bueno en el arranque de esta temporada 2020-2021 Lo mismo con pelotas oficiales Me imagino yo Me imagino, esto si es una imaginación mía Que pues van a venir a través de este LC Pero ya vamos a tener más información concreta Pero la fecha y parte del contenido ya lo tenemos 22 de Octubre señores 22 de Octubre viene esta actualización Y se va a mejorar O se va a actualizar Las ligas de Italia La Liga de Suiza La Liga Belga La Liga Española Primera y Segunda División obviamente Y la Super League Que creo que es la turca Creo, creo yo Pero bueno Hasta aquí la información amigos No olviden dejar su like a este video No olviden también Suscribirse al canal Si no están suscritos Déjenme todos sus comentarios En caja de comentarios Por favor Déjenme todos sus comentarios Yo los veo y les respondo No olviden también Ver el video recomendado Que les dejo acá Y bueno Hasta aquí la información Nos vemos Bye